Enviado por ti, ¿qué te parece? Tus hermanos Shaolin murieron por ti. O quizás, tú te unas a ellos. Sorprendido, Raiden. ¿Te sientes sombrío hoy, Raiden? Es lo que me da ventaja, tonto. Conocía las reglas de Mortal Kombat. Tus manos están frías, pero tu alma es cálida. No tienes visión Sub-Zero. Su mayor legado fue el fracaso. ¿Los Shaolin no te enseñaron nada? Eres un tonto ignorante si me desafías. Recurro a mi derecho de elegir a mi oponente. Ya fuiste elegida. Con gusto lo cambiaré. Por ti, tengo un vestido de tu tamaño. Deberías usarlo. Lo hicieron los mejores diseñadores del mundo exterior. Maté a Ermac y robé el alma de Jerrod. Si pudieras matarme, sigues con esas ansias de morir, señor Cage. Ya basta de tonterías impertinentes. Te he matado antes. El gran espíritu me va a guiar. Traicionaste a Edenia, Sindel. Su gente no era tu juguete. Mi sacrificio salvó a los Matoca. Tu amuleto sigue roto. Nos engañó a todos. Convertirme en Nightwolf me salvó. No piensas nada de los demás. Con razón eres un paria. Y su mordida, Shang Tsung. Mis antepasados hablan con dureza sobre ti. Verás que soy distinto. No quiero enfrentarte. Comencemos, Erron Black. Soy Nightwolf. No un hombre lobo. ¿Quién derrotó a Sindel? Sí. No estuviste en el torneo. Muéstrame por qué te temía. ¿Te burlas de mi ser del mundo exterior? ¿Por qué servir a Shao Kahn? Él no es un dios, Scarlet. Tengo archivos sobre anatomía humana. Correcto. ¿Por qué? Vete o morirás. ¿Dónde? Ríndete. Incorrecto. Soy del futuro de una tierra diferente. ¿Por qué no? ¿Qué te molesta? Viajé a través del tiempo por ti. Para exterminarte. No me programaron para obedecerte. ¿Quién es Lin Kuei? Eres una amenaza para Skynet. Lo sabrás. Tus propuestas son irrelevantes. No. Una que no puedes ganar. Necesito armas. Todos. Soy un Terminator. No un mercenario. No. Me impediste destruir la tierra. Nada lo salvará ahora. Volvemos a enfrentarnos, Nightwolf. Para ti, quizás. Lo ayudaste a asesinarme. Mi alma no tiene límites, brujo. Ningún propósito es más grande que yo. Arrodíllate y lame mis botas. Dije, arrodíllate. Como adulta, me obedecerás. Tenías que mantener a Kitana a raya. Tu deber era para con el trono. Y cambié un marido débil por uno fuerte. Tienes el corazón de Jerrod. Entonces, que el mundo exterior llore tu muerte. Para devolverle el trono a Shao Kahn. ¿Has estado con una Edeniana? Solo un idiota me rechazaría. Hay otras formas de contacto físico. ¿Por qué siempre me dicen eso? Suplica mi perdón, traidora. Cuando se es emperatriz, se es por siempre. ¡Qué bueno encontrarte aquí, Scorpi! ¿Y cómo está tu nuevo pastelito? ¡Esa Frost es toda una mujer! ¡Pronto también estará muerta para mí! ¡Secuas! ¡Soy el protagonista! ¡No nos vimos la última vez que estuve aquí! ¡No sabías! ¡Yo era muy popular! ¡Ni tú ni nadie! ¡Eso es lo lindo! ¿Eres la gran estrella del lugar? ¡Digamos que la más muerta! ¡Dí a tus productores que protagonizaré tu próxima película! ¡Solo espera a que me conozcan! ¿Por qué tan seria, soldado? ¡Guardaste lo mejor para el final! ¡Tranquila! ¡Ya viene el remate! ¡Te verías más linda si sonrieras! ¡Ay, me agradas! ¡Elige rápido, Sonia o tu niñita! ¡Jejeje! ¡Este chiste te era morir de risa! ¡Lo que usted diga, oficial! ¡Sabes, me recuerdas al murciélago! ¡Otro idiota sin sentido del humor! ¡Te habría hecho mucho mejor! ¿Por qué no has conquistado el infierno? ¡Los condenados necesitan líderes más que nadie! ¿Cómo mirarse en un espejo? ¡Juntos podemos purgar los diez infiernos! ¡Con todo respeto! ¡No es una opción! ¡Muéstrame cómo destruirlo! ¡Se reconocerá un profesional! ¡También son las mías Sub-Zero! ¡Listo para congelar los diez infiernos! ¡El entrenamiento! ¡Terminó hora de matar! ¡Mitad metal, mitad carne! ¡Como Over to Kill! ¡Terminarás en la basura al igual que él! ¡Como puede ser que no tengas alma! ¡Una bonita forma de decir máquina asesina! ¡Atrás! ¡Estamos del mismo lado! ¡Te daré vuelta como a una media payaso! ¡No más bromas! ¡No más risas! ¡Odio a los payasos! ¡Llámame Spawn! ¡Te daré una terrible indigestión! ¡El problema es que comes gente! ¡He derrocado a otros dictadores! ¡No, es una marioneta! ¡Tú tiras de los hilos! ¡Ningún ejército me detendrá! ¡Adelante!